La historia, aunque empieza como un thriller de venganza, pero es básicamente una historia de sentimientos y de personas. Y en ver, digamos, reflejada después de una, vamos a llamarle, post-guerra o post-conflicto, pues bueno, ¿qué ha sucedido con todas esas personas? Con la gente que ha sufrido la violencia directamente, con quienes la han ejercido, con los parientes de quienes la han ejercido, porque se llama fuego, precisamente porque la violencia, el odio, es como un fuego que no lo puedes dirigir ni acotar, sino que se expande, contamina a otras personas y no lo puedes dirigir. A veces se vuelve contra ti, se vuelve contra otras personas más queridas. Yo creo que eso es el efecto de la violencia, ese es el tema de la película. ¡Acción! ¿Te has apuntado ya? A clases de interpretación, digo. No, no, para mí no hay. Así que eres de esos. ¿De cuál es? De los quejica, de los coñazo. Yo hace años aprendí una cosa. Si tienes un problema, hay que ir derecho a él, a partirle la boca. O que te la parte a ti, no hay otra. Poner excusas y pegas no sirve para nada. Pero es que... A ver, ya estás poniendo excusas. ¿Tú qué quieres ser, actor o quejica? Es que yo soy un poco distinto, ¿eh? No sé si te has dado cuenta. Ya, quejica. ¡Actor! ¿Seguro? ¡Actor! Entonces monta el coche. Mi personaje es un policía que se llama Carlos Martínez, que trabaja en Euskadi. Y es el que ha sufrido un atentado hace 12 años. Pusieron una bomba en su coche. Hay un fuego que le corroe absolutamente por dentro. Tiene un doctor Jekyll y Mr. Hyde continuamente. Un doctor Jekyll que está queriendo volver a ser el hombre normal que fue en su día. Pero un Mr. Hyde que le sale cuando no puede soportar y no puede sobrevivir con esa carga. Que le corroe por dentro y que le induce a cometer el crimen más abyecto. Que es la venganza contra la mujer y el hijo de la tarra que puso la bomba. Oye, Ana, la serte. Y ahí es donde empieza, pues yo creo que lo maravilloso de la película, ¿no? Es una película de sentimientos en la que este hombre al conocer a Oyeana, la mujer de la tarra, y sobre todo a su hijo, que es un chaval con síndrome de Down, le empieza a producir una situación que él no contaba con ella. Él pensaba que iba a llegar a vengarse y que eso le iba a quitar el fuego. Ni mucho menos porque descubren esta pareja que son dos sufridores, dos perdedores como él. Y yo creo que lo que se pone de manifiesto, yo creo que es el mensaje más bonito de la película, ¿no? Es lo terrible que es el odio, venga de donde venga. Marius, ¿a ti te ha dicho algo mi padre? ¿De qué? De mí, de todo. Ha dejado su trabajo, la empresa de la que vivía. La ha vendido. Y ha cancelado todas las cuentas, todo lo ha dejado a mi nombre. ¿Por qué? Yo no sé. No sabes. Te eligió a ti, no a una mujer ni a una asistenta. A ti, a un chico sin familia, sin padres. ¿Por qué? Alba, tu padre no va volver. En el meu cas, sóc la filla del Carlos, la protagonista de la película, un ex-policia. A la nostra família li van posar una bomba i el meu personatge es diu Alba i en aquell atemptat, quan ella tenia més d'uns anys, es va quedar sense cames. A partir d'aquí, la peli comença 12 anys més tard, a Barcelona, i el meu personatge és una noia que no s'accepta a si mateixa. Que no accepta el que li ha tocat viure, no accepta que no tingui cames i viu constantment en aquesta bombolla de frustració. El seu pare tampoc ajuda perquè també és una persona que no s'ha pogut superar-ho i que, bueno, és com un alma en pena. I, bueno, a partir d'aquí, el meu pare decideix marxar fora, és la primera vegada que em deixa sola a casa. Em posa un cuidador, Polac, amb qui per primera vegada jo començaré a obrir els ulls, a veure que hi ha més vida de les limitacions que em poso jo mateixa, i creixerà, el personatge creixerà, sortirà i tindrà altre punt de vista. I segun este bajando jo ja l'estoi. ¿Quieres algun puñetazo más aquí? No, bueno. Porque con uno te bago. Silencio. Acción. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Sí, muy bien. No me puedo cajar con la que está cayendo. ¿Vienes para quedarte? Una temporada, ¿sí? Pues vas a guardar mi teléfono. Pero esta vez vas a tener que hacer tú el esfuerzo de llamarme porque yo no pienso hacerlo. ¿Todavía me tiene? Marina és una dona policia que treballa en un món d'homes. És una dona forta de caràcter, enèrgica. I Marina i Carlos van tenir una relació fora del matrimoni, diguem-ne, anys enrere. Per Marina va ser una relació molt bonica i important per ella. Però hi ha un moment clau a la vida de Carlos que fa que la relació que tenen Marina i Carlos es trenqui, desapareixi. Aleshores, Marina sempre té o ha tingut durant aquests 12 anys que no es veuen, que no tenen relació, la sensació que aquesta relació que va tenir amb Carlos ha sigut la millor relació que ha tingut. Hola, buenas. ¿Se puede uno ya matricular para clases de interpretación, no? Sí, claro. Muy bien, pues el chico viene a apuntarse. ¿Es usted su padre? Un amigo. Vera, quizá esta no sea la escuela apropiada para él. ¿Por qué? Hemos visto los horarios, le vienen bien. Ya, pero no sé si es... apropiada, tiene un nivel... No se preocupe, sabe hablar, leer y expresarse. ¿Se necesita algo más para ser actor, no verdad? ¿Por qué? ¿No es lo que quieres? ¿Eres mayor para decidir? Muy bien, esos impresos, por favor. TV3, amb la creació audiovisual.